Carabina 3030 Estrellas no mataban Con mi 3030 me voy a marchar Años a las vilas de la rebelión Si mi sangre tire, mi sangre les doy Por los habitantes de nuestra nación Gritaba Francisco Villa Donde te hayas arbumedo Ven parate aquí adelante Tú que nunca tienes miedo Ya nos vamos pa' Chihuahua Ya se va tu negro santo Si me queda alguna bala Voy a llorarme al campo santo Con mi 3030 me voy a marchar A englozar las vilas de la rebelión Si mi sangre piden, mi sangre les doy Por los habitantes de nuestra nación Con mi 3030 me voy a marchar A englozar las vilas de la rebelión Si mi sangre piden, mi sangre les doy Por los habitantes de nuestra nación Con mi 3030 me voy a marchar ¡Gracias! ¡Gracias!